¡Qué feliz estás de nuevamente encontrarme! Porque no es fácil encontrar una aguja en un pajar. Como decía mi abuela, en el año 69 a.C., ella quería cocinar todas las fritas sin tener grasa vacuna. Por eso nos encontramos hoy aquí en esta entrevista imperdible. Luego de la Día Héctor Juan, de Belator 28 y de esta viernes increíbles que tengo yo, estamos con una figura del deporte nacional, internacional y académica. El señor Pablo Solís, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Muchas gracias por recibirme. Gracias a ti. Hiciste como un gesto recién que sos religioso. Es un gesto, en realidad es un gesto que es muy namasté, que es una forma de saludo muy tradicional de aquel lado de Asia, y llegó a este lado del mundo como una religión, y la gente tiene la idea de que esto va con la religión, pero en realidad es un saludo de paz entre los seres humanos. De paz. Y namasté, namasté, que es N-A-M-A-S-T-E, namasté. Namasté, que es como una cosa de conjunción entre los universos, entre los astros. Sí, no sé, es una cosa de buena energía entre todos. De buena energía. Contame por qué te invitó a la producción, porque yo si fuera por mí no estarías acá. Yo sé que sí, yo vine a ver que se me llevaba un alfajor. Ahí está. Y de paso le paso el chivo de lo que hago. Bueno, por eso. Los alfajores son candombe. Son candombe. Y repiques son los conitos, y los barquillos son barquillos candombe relleno, sí. Yo voy a tratar de llevarme tres de cada uno, voy a hacer un exhaustivo análisis, a ver de cuáles son los que andan mejor. ¿Sos dulcero? Sí, sí, sí. Soy gordito. ¿Sos gordito dulce poliro? Sí, sí. Sí, no, pero te dedicás a... ¿Qué sos? ¿Qué soy? Qué buena pregunta. Y soy como un medio hombre orquesta, ¿viste? Soy profesor de un par de artes marciales, soy preparador físico, tengo una academia, con unos alumnos tenemos una cadena ya de academias, porque cada día los proyectos van sumándose a diferentes lugares del país, pero básicamente tengo una academia del buceo y una en Lagomar, donde enseñamos jiu-jitsu brasilero, enseñamos boxeo tailandés, enseñamos una lucha que se llama lucha sambo rusa. ¿Sos un hombre violento? No, no, no. Yo trato de estudiar mucho sobre las artes marciales y cuando uno va a las raíces de las artes marciales le inventaron grandes personalidades pacifistas. Es decir, el jiu-jitsu fue inventado por los monjes budistas, gente muy religiosa, muy pacifista y que rondaba unos 45 kilos y llevaba una dieta a base de arroz y de porotos y lo único que tiene en su vida son dos túnicas, son gente que se pasa pelinando por el mundo y enseñando su religión y buscar una forma de empezar a defenderse sin ser violento y sin ser agresivo sobre los atracadores. Si vos mirás, es la religión que más se ha difundido por todo el planeta, inclusive más que la religión católica. Y la difundieron gente descalza con túnicas en sus hombros de 45 kilos y buscar una forma de defenderse sin romper con su religión, ¿verdad? Cree mucho en el karma, entonces tratan de no matar, tratan de no destruir, tratan de no lastimar. Entonces tuvieron que buscar una forma, por ejemplo, como el jiu-jitsu, donde no tiene golpe alguno. El arte marcial del jiu-jitsu, a pesar de las peleas de MMA o de jaula que se ven los fines de semana en la jaula, viene... Un desastre. Bueno, pero viene... A mí me fascina. Pero no es sangre. No. Que se dan contra las... Cuando pelea gente que tiene conocimiento, mucha gente lo quiere inmiscuir con las peleas clandestinas y en realidad tiene mucho más que ver con una pelea de caballeros, de samuráis, de estudiantes del combate, gente que cree en lo que practica y llega a un lugar donde hay un lugar neutro, porque la jaula es un lugar neutro, es decir, la jaula está condicionada con un piso de goma especial la jaula que vos ves, la reja está plastificada, los postes que hay están todos con espuma de goma, es decir, es como un pelotero pero para nenes grandes, donde no hay forma de que el área lastime a un rival. Por eso es la jaula. Porque la forma es como un pelotero donde la gente no se lastime y solamente te pueda ganar por ser un mejor guerrero y no porque haya pasado un accidente. Mirá vos qué interesante lo que me decís, porque fíjate tú que Pablo que yo me invitó Cristina Morán a comer unas medialunitas al restaurante este que está en el Conrad el pasado agosto, creo que fue, o julio, no me acuerdo, y justo caímos aún ahí y estaba cerrado el restaurante porque habían puesto justo un pelotero de estos de niños grandes y vos decís que y se estaban dando las cabezas contra los caños y un chiquilín quedó tendido ahí contra un caño, un gladiator se llamaba el evento y le había pegado uno y le dio contra el caño y no estaba plastificado. Y son accidentes que no deberían de pasar. A veces hay empresarios que quieren empezar a invertir y a trabajar en... Este es el deporte que crece más en el mundo, más que el boxeo, más que el fútbol. Es el deporte que en porcentaje viene creciendo a pasos agigantados en el mundo. ¿Por qué será eso? Porque la violencia está implícita en todos los deportes, es decir, no existe deporte que no tenga un gesto violento. El tema de esto es que es una violencia contenida. Entonces, atrapa mucho, la pelea atrapa mucho a la gente porque atrapa al que critica como vos que me decís no, es una locura pero opinás. Y atrapa al que le empieza a entender y le empieza a gustar y empieza a educar su ojo de lo que es el combate, lo que es una pelea y lo que es un combate. Son dos cosas que la artista Marcial lo tiene bien claro y a veces el público en general no entiende lo que es una pelea y un combate. Piensan que es todo lo mismo. El evento este que se hizo, te voy a repetir, son empresarios que están tratando de apostar a esto y están planificando. Me parece que no acudieron a las personas correctas para trabajar, fueron a buscar apoyo fuera del país pensando que en Uruguay no hay gente calificada para trabajar y cometieron errores de gente principiante pero no creo que esté ni en los peleadores que vienen a competir ni en el promotor que está trabajando para tratar de que esto trabaje sino en la gente que le dieron esa tarea para cumplir y no la cumplió. Es decir, se armó una jaula en la cual visualmente con las cámaras estaba muy bien todo en orden pero el piso no tenía goma, las torres de metal no tenían la protección necesaria entonces pasó la pelea del Tonga Reino del Uruguayo que peleó con un argentino que ni bien arrancó la pelea se tropezó, cayó, pegó contra el fierro y la tuvieron que parar porque se lesionó el rival. de la muerte de la muerte y la muerte de la muerte